Muy buenas tardes, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 20 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual, pido a nuestra Secretaria Técnica, la Regidora Mireya, nos haga favor de tomar esta asistencia. Adelante. Con su permiso, Presidente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justifico. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Justifico. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Tiene siete de nueve. Por lo tanto, hay corum y son válidos los acuerdos que de esta reunión se tomen. Y siendo las cuatro diecinueve, damos por iniciada formalmente esta comisión. Para lo cual, pido a nuestra Secretaría de Técnica de lectura al orden del día, por favor. Con su permiso, orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio 43-2023-2021-2024, suscrito por el director de promoción económica, solicita, se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el evento de Talent Land 2023, del 10 al 14 de abril del presente año, en las instalaciones de Expo Guadalajara. Así mismo, se autoriza la instalación de un stand y contratación de servicios que serán utilizados durante el evento, por la cantidad de 33.254.88 pesos. Punto número cuatro, el licenciado Oscar Eduardo Lomini Hernández, director de promoción económica, solicita, se autoriza las reglas de operación de la convocatoria Tepat Emprende, ejercicio fiscal 2023, asimismo, se autoriza lanzar la convocatoria Tepat Emprende, a realizar en los meses de marzo y junio del 2023. Punto número cinco, mediante el oficio número 53-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Oscar Lomini Hernández, solicita, se autoriza las capacitaciones, cursos y talleres de la convocatoria Tepat Emprende 2023. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura, es cuanto. Gracias, regidora. Bien, pues, están de acuerdo con el orden del día o sin alguna aclaración. Bueno, pues, pasamos a la aprobación del mismo. Quienes de acuerdo, les pido si no levantar su mano, por favor. Se aproba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número tres, mediante el oficio 43-2023-2021-2024, suscrito por el director de promoción económica, solicita, se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, en el evento de Talent Land 2023, del 10 al 14 de abril del presente año, en las instalaciones de la Expo Guadalajara. Asimismo, se autoriza la instalación de un stand y contratación de servicios que serán utilizados durante el evento por la cantidad de 33.254.88 centavos. Muchas gracias, regidora. Para este punto, comentarles que el año pasado se nos invitó, como invitados externos, pues, un evento que atrae un clombrado de participantes de empresas importantes y en el sector económico, pues, muy importante estar presentes. Hubo un acercamiento, pues, de este municipio por parte de la Dirección de Promoción Económica y nos están ofreciendo un stand, solo nos toca el equipamiento, que es la cantidad de 33.254 para poder montar en nuestro stand y participar como municipio en la Dirección de Promoción Económica. Para lo cual, y para ahondar un poquito más de la información, tenemos como invitado de esta dirección al licenciado Óscar Aceves. Si están de acuerdo en cederle el uso de la voz, les pido el orden de su mano, por favor. Adelante, licenciado Óscar. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido. Pues, como lo comentaba la regidora Yoli, prácticamente nos están dando un espacio, como les decía, el espacio es completamente gratuito, lo único que nos piden es que nosotros montemos lo que es el stand y los servicios. En la misma área de Talent Land, ellos nos están ofreciendo esta 33 mil y tantos pesos, pero ya tiene todo incluido, entonces sería solamente, si ustedes tienen a bien, autorizar. Y también mencionar, dentro de lo que viene ahí, es una carta, pues es una carta que nos piden firmar, que es una carta compromiso, pues, de colaboración mutua entre Talent Land y el municipio de Tepatlán. De hecho, vienen los anexos para que también lo contemplen. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, licenciado. ¿Algún comentario, pregunta? Yo sí. Adelante, regidor. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. No, no dormido. Este, ¿para qué el stand? O sea, conozco el evento, sé de qué va el evento. ¿Qué se pondría en el stand? O sea, vamos a contratar un stand de 33 mil, pero… Aquí vamos, bueno, en parte es para nosotros estar presentes, promover lo que es el municipio, tanto del tema turístico y económico, hacer captación de las empresas importantes para, posterior a eso, tener reuniones y ver qué podemos jalar para el municipio. Talent Land, como tal, me dice, no te puedo permitir que puedas imprimir o poner logotipos, porque ellos ya tienen convenios de colaboración con varias empresas, de tu marca va a ser, en este caso, el municipio. Puedes invitar a la mejor empresaria ese caso de éxito, pero siempre y cuando ellos estén en el entendido de que su marca no puede estar presente por el tema de los convenios que tienen ellos. ¿Quiénes pueden ir? De hecho, desde emprendedores, tú les puedes dar el espacio también para que asistan a la mejor un día al emprendedor y esté ahí, conozca el evento y demás. Como les comentaba, también van a estar tres chavos de Cualtos, que fue un premio que les conseguimos, que participaron y estuvieron dentro de los tres mejores. Ellos van a estar, pero en el Startup Garnet, todo un día completo, promoviendo su producto. Y esa es la intención de la participación. ¿Y cómo está el tema de los accesos? O sea, porque en la cotización solamente menciona el espacio. O sea, cada quien que vaya tiene que pagar su acceso, te dan accesos. No, de hecho, dentro de lo que nos dieron, como en la presentación vienen, si no mal me equivoco, son cuatro pasos para estar presentes, tres, diez digitales, y este, ahorita le permita. Ya les lo pasé bien. ¿Sí? Sí. O sea, este es el paquete que se estaría contratando. Sí, de hecho, es el stand de cortesía que le llaman ellos, que es el espacio, yo no te lo cobro, tú nomás pon lo que es la estructura. Y eso lo que nos incluye, son diez entradas digitales, cuatro entradas presenciales para los emprendedores. Entonces, también se puede gestionar, digo, ellos están en la entera disposición de si se llegaran a necesitar más, pues podemos gestionar para que nos lo entreguen. De hecho, comúnmente para Tepa Emprende siempre les pedimos para los que pasan a la segunda ronda, nunca se nos ha negado. Entonces, también ahí podemos gestionar. También comentarle, regidor, además de los municipios de la zona metropolitana, somos casi el único que está incidiendo en este evento. Es una oportunidad para que los municipios participen. Y bueno, Talent Land se va a España, se va a Nuevos Horizontes, porque ha sido un éxito este evento y la convocatoria es muy atractiva para el sector empresarial y de tecnología. Incluso, bueno, como dato curioso, de las tierras temáticas que maneja, nosotros vamos a estar en la de Business Land, a un lado de Creativa Guadalajara, cerca de un escenario de capacitación, nos dieron un espacio muy... Un privilegiado en cuanto al lugar. Así es. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta, comentario? Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, les pido a quienes estén de acuerdo en aprobar este punto, sirvan a levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias, compañeros. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número cuatro. El licenciado Oscar Lomeli Hernández, director de promoción económica, solicita, se autoricen las reglas de operación de la convocatoria TEPA Emprende, ejercicio fiscal 2023. Asimismo, se autoriza lanzar la convocatoria TEPA Emprende a realizarse en los meses de marzo y junio del 2023. Es cuanto. Gracias, regidora Mireya. Este, recordarán que aprobamos las reglas de operación para este programa TEPA Emprende el año pasado, además de participar estudiantes de preparatoria, universidad, emprendedores de tercera edad. En esta ocasión que ya disfrutamos de un REDI estatal donde hay una incubadora de negocios ya externas, incubadora de la universidad, pues también debemos de pensar en ese sector que no está estudiando, que quiere la oportunidad de participar en esta convocatoria para que participe. Entonces, las reglas de operación se modifican, integrando además de los sectores que ya estábamos atendiendo, que es el educativo y el de personas de tercera edad, pues también el sector de incubadora de negocios que no está en universidad, pero que está incidiendo con proyectos interesantes para el municipio de desarrollo y que tendrá un lugar, pues si así lo ven a bien votarlo a favor en esta convocatoria TEPA Emprende, la cual pues pasaría al pleno porque ya se modificó y es la convocatoria que se lanzaría este 2023. Si están de acuerdo, en este punto también dar el uso de la voz al licenciado Oscar Aceves, les pido solo levantar su mano, por favor. Adelante. Bueno, pues gracias. Prácticamente esto de TEPA Emprende ya es la sexta edición, vamos por la sexta edición que hacemos. Anteriormente, como lo comentaba la regidora Yoli, era para universidades, prepas, luego lo abrimos a tercera edad. Ahora, este año pues vamos a abrir convocatoria TEPA Emprende para todo el emprendedor, sea estudiante o no sea estudiante, obviamente pues se sigue invitando a las escuelas, a las prepas, a las universidades a que participen en tres categorías distintas. Semilleros es para los emprendedores que tienen una idea pero que no saben si realmente es negocio o que no saben conceptualizar bien su plan de negocios, a través de Semilleros van a aprenderlo. Ideas creativas es yo ya tengo un plan de negocio pero todavía me hace falta un proceso de incubación, mejora, entran en ideas creativas y la otra es micro en acción, que es ya mi emprendimiento está echado a andar, ya tengo menos de un año de operaciones, creemos que el primer año es lo más complicado en un negocio, entonces es como un proceso de aceleración. Eso es lo que estamos pues este año tratando de llegar con la convocatoria TEPA Emprende. Excelente, gracias. ¿Algún comentario, aportación compañeros de Diles? Si no hubiese ninguno, entonces les pido que pasemos a la votación, quien esté de acuerdo en aprobarlo, les pido que se van a levantar su mano, por favor. Queda aprobado por unanimidad. Gracias por su participación. Pasamos pues al punto siguiente, regidora Mireya. Punto número cinco, mediante el oficio número 053-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, solicita se autoricen las capacitaciones, cursos y talleres de la convocatoria TEPA Emprende 2023. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Pues bien, hay que lanzar una convocatoria y estamos en el tiempo de hacerlo, para lo cual pido también, me autoricen en el uso de la voz al licenciado Oscar Aceves, por favor, quien esté de acuerdo, levanta su mano, por favor. Adelante, Oscar. Gracias. Bueno, uno de los puntos es, ya están las reglas de operación ahora que nos autorizan lanzar la convocatoria para que la ciudadanía se entere, ese es uno. Y el otro, pues es, dentro de lo que se les dio, se hizo el estudio de mercado, que son tres cotizaciones de empresas que se dedican al tema de capacitación, sobre todo en el sector emprendimiento e innovación. Uno de ellos es Red Incuba, que es un aliado que hemos tenido desde que inició TEPA Emprende. Está BM, que es un chavo de Cocula, que estuvo aquí en una, que participó con nosotros en TEPA Emprende, en unos cursos, que él se dedica a eso, también ha participado en TANELANT. Y FORI, que también es otra empresa, que él estuvo como asesor en Red Impulsa. De hecho, pues, parte de lo que trabajamos con Red es eso, todos los chavos que salieron becados de la generación pasada de TEPA Emprende, en automático quedaron en lo de Red Incuba, y a través de ellos, jalamos a FORI, que es también una empresa que se dedica a la capacitación. Esto es meramente, pues, para que ustedes vean qué capacitaciones se va a llevar. Yo sé que esto se turna al área de proveeduría, y la proveeduría, pues, decidirá con cuál de las tres opciones. Las tres son muy buenas. Bien. De hecho, se va, si se aprueba, derivar a que haga la adquisición o contratación del servicio en proveeduría, en la mesa que corresponde. ¿Alguna duda, compañero, o pregunta? La escucho, regidor. Bueno, yo dos dudas y preguntas. Sí. Veo que vienen tres cotizaciones. Sí. La primera es de 50 mil 400, pero no menciona si con IVA o más IVA. Ah, ya es IVA incluido. ¿IBA incluido? Sí. La siguiente dice 38 mil 600, y también es IVA incluido. Esa, ahorita, según yo. Y la otra no dice el total, viene de cotización. La de Red Impulsa me pone, creo que son dos, bueno, son 1.500 más 645 pesos de viáticos, de manera que si la queremos hacer presencial, nos da una serie de temas. Me dice, tú de aquí, tú elige qué cursos consideras. Esto es lo que yo te propongo. Nosotros les pedimos, haznos una propuesta. Estas son las categorías, en base a tu experiencia. Ellos nos cotizaron diferente, cada uno nos cotizó diferente. De hecho, Fori nos dio lo que es su ficha técnica, la ficha de la empresa, y las cotizaciones, y nos las dividió, a cada uno le dije, cotízame como si tú fueras a dar todos los temas, o si nomás me fueras a dar semilleros, para, si el comité en su momento determina, es decir, vamos trabajando con los tres, pues para que sepan cuánto cuesta cada uno. Porque, bueno, mi pregunta va, porque al no ser las mismas condiciones, pues no podemos compararlas, compararlas o competir en una, en un proceso de adquisiciones, ¿no? Digo, de entrada yo creo que este punto no tiene que pasar por comisiones. Si tienen el presupuesto asignado, pues generen el proceso y listo, ¿no? Directamente entre dependencias. Yo creo que, si lo aprobamos o no lo aprobamos, lo mismo que hemos discutido, ¿no? Pues no estamos haciendo, o sea, ya está autorizado para algo el presupuesto y ejecuten. Segunda, ya una vez que el proceso, la ley de compras, nos dice que para poder generar una suficiencia presupuestal o detonar un proceso de adquisición, se tienen que generar tres cotizaciones en las mismas condiciones y el techo autorizado será el promedio de las tres cotizaciones. Porque veo que se solicitan 50 mil pesos, pero, pues hay una que es más de 50, hay otra que es de 38, o sea, ¿de dónde salió pedir 50 mil pesos? Cuando debería de salir de la cotización, del promedio de las tres cotizaciones o el estudio de mercado, ¿no? Por eso. Es que nosotros tenemos autorizados 50 mil pesos para eso. Pero ya están autorizados, ¿no? Exacto. Aquí la invitación es la siguiente, regidor. Ahora es diferente, por eso aprobamos una nueva regla de operación. Antes era una empresa padrino, en la regla de operación, recordarán, y toda la dinámica es diferente. Por tanto, tanto la convocatoria es diferente como la regla de operación. Ahora estamos invitando a empresas formales a que acompañen a esos emprendedores, no a las empresas que, por ejemplo, el año pasado previte, padrinó un proyecto y lo echó a andar y ya están vendiendo ambos, se asociaron y todo lo demás. Ahora es con la formalidad de capacitación diferente para dar el acompañamiento y no olvidar la empresa. Aquí es padrinar y es gratuito y tienes tiempo. Algunos no dedicaron el tiempo a los proyectos de los emprendedores, otros acompañaron bien hasta hacer efectivo su proyecto. Lo que queremos es tú vas a tener un acompañamiento con una formalidad y la partida presupuestal en el año está de 50 mil. No vamos a pedir más, simplemente es que se sepa que las reglas de operación y la convocatoria cambió y ahora es la formalidad. Pero las reglas de operación ya las aprobamos. Ah, pero la convocatoria no. En este momento vamos a aprobar la convocatoria. No, en el punto no está agendada la convocatoria, nada más solicita que se autoricen el gasto de los cursos. Perdón, sí, la participación de los profesionales. O sea, mi punto es que no lo debemos de votar, ya está presupuestado que ejecuten el gasto y en caso de que sí lo tengamos que aprobar no hay información completa, ¿no? Esa sería nada más mi observación. Adelante, regidor Arturo. Sí, gracias, regidor, Presidenta, nada más para preguntarles si está contemplado en las reglas de operación que se tenga que autorizar los proveedores por la comisión porque si no es así, entonces, pues prácticamente este punto pues sería un punto de informativo y nada más sería darle lectura que se agradece que nos pasen la información pero sería seguir el procedimiento en el, ya sea en el comité de adquisiciones o en el de requisiciones pero en el área de proveeduría. ¿Es cuánto? Adelante, regidor. Por lo que yo entiendo es proveeduría quien lo solicita, de hecho, creo que en otras comisiones también ha sucedido que, o sea, no aprobamos a lo mejor a quién se va a elegir o a quién se va a contratar pero sin embargo proveeduría sí está solicitando que la comisión esté de acuerdo en que esta partida se utilice para lo que vaya a presentar ya cada dirección. La partida se llama si me permiten hacer la voz es servicios profesionales científicos y técnicos integrales para que se aplique esos servicios profesionales como capacitación en el programa TEP Emprende por eso es notificar y que quede aprobado esa es la cuando viene cuando el proyecto no viene claro nos decía tesorería por ejemplo hay proyectos donde dices este recurso es para servicios profesionales del programa TEP Emprende ella puede utilizarlo en otro tipo de programas en este caso se aplicaría a este únicamente adelante regidor nada más comentar que es salvo que en las reglas de operación se establezca que tiene que pasar por las comisiones es únicamente en el caso que es que deben de de proveeduría pasarlo hacia cualquier comisión si no es así pues ya está establecido el proyecto ya están establecidas las partidas entonces proveeduría no puede solicitar que lo autorice alguna comisión porque nosotros como comisiones no tenemos facultades para autorizar ese tipo de de compras únicamente sería dictaminar en su caso si es necesario y que el ayuntamiento en pleno ese sí tiene la facultad pero como comisión no tenemos facultades para decidir que se compra entonces es informativo y que ellos ejerzan su recurso entonces por eso yo creo que nada más de índole informativo y se agradece pero pues debe de hacerse el trámite correspondiente en el área de proveeduría es cuando se supone que ya autorizamos el presupuesto de egresos para un objetivo si los cursos cumplen el objetivo y tienen el presupuesto pues ya nomás se detona el procedimiento de adquisición incluso ni ni el bueno es que aquí todos se votan pero el comité de requisiciones y adquisiciones pues no no está facultado para impedir un procedimiento siempre y cuando el procedimiento esté apegado o sea si ellos consideran que esos cursos cumplen los objetivos que después se les tendrá que evaluar lo que yo siempre he dicho se evaluará después si cumplieron o no los objetivos pero si está apegado al programa que presentan pues yo no veo porque sé impedirles pero bueno yo también estoy en que no se vota bueno no se acuerda de acuerdo entonces agradecemos pues invitarles a la participación y a que estén enterados como ciudad de lo que está trabajando para respaldar y arropar a nuestros empresarios y emprendedores le doy el uso de la voz al licenciado Oscar adelante nada más regidores como pudiera entrar como punto vario lo que pasa es que en el orden del día no viene la aprobación de la convocatoria viene de las reglas más no de la convocatoria en el segundo punto es reglas y convocatoria de hecho yo también por eso lo defendí como convocatoria pero me corrigió la regidora fíjense en el segundo punto ya queda reglas de operación en el punto dos seis cuatro perdón cuatro vamos a aprobar la convocatoria y las reglas ok muchísimas gracias disculpe si también tiene esa confusión si alguien se lo comenté ya me corrigieron entonces quedaría como informativo lo último porque está en el punto número cuatro bien así es pasamos al punto número seis regidora por favor punto número seis puntos varios ¿alguien tiene algún punto vario para esta comisión? bien pasamos al siguiente por favor punto número siete clausura bien agradezco su participación y siendo las cuatro de la tarde con cuarenta y un minutos damos por clausurada esta veinteava reunión de la comisión edilicia de promocional desarrollo económico turismo mercados y comercio gracias gracias